José María Román ha presidido el acto de entrega de premios del certamen literario Ciudad de Chiclana, cuyos ganadores en esta ocasión han sido Paula Sánchez y Samantha Ortiz, un acto en el que también han estado presentes el delegado municipal de juventud José Alberto Cruz, así como tres de los cuatro premiados en este curso. En la modalidad de poesía, Paula Sánchez ha logrado la primera plaza con su obra Café, con la que ha conseguido un premio de 300 euros. La segunda posición en esta modalidad ha sido para Javier Marín, con su obra Nocturno del Esforcesco, logrando así los 100 euros de premio. En cuanto a la modalidad de prosa, la primera plaza ha sido para Samantha Ortiz, que ha logrado el premio de 300 euros con su obra El Tesoro de Chiclana. Además, el segundo puesto ha sido para Virginia Jiménez, que ha conseguido los 100 euros de premio con su obra Formas en el cielo. Tanto en prosa como en poesía se han presentado 31 obras de 24 distintos autores, lo que quiere decir que algunos han presentado dos obras. Nosotros cuando se presenta esta iniciativa lo que queremos es, bueno, impulsar un poco la creatividad, ¿no? Y también ayudar a todos aquellos que tienen inquietudes literarias y que al final les mueven, ¿no? Y la verdad es que algunas personas que han estado aquí, luego los he recibido yo, pero no por esto, sino porque han escrito una novela y ya van algunos por su segunda, por la tercera. Y bueno, hay ejemplos, pues no citar a ninguno, pero yo creo que hay ejemplos de, vamos a decir, que algunas escritoras que están en mente de vosotros, vosotras, gente joven que está presentando nuevas novelas, ¿no? Luego este asunto no es un asunto menor, es un asunto importante y bueno, os quiero felicitar por ello, ¿no? Porque creo que es una... quiere decir que estáis sacando lo que tenéis dentro para sacar cosas y de historias que seguramente que son interesantes o las poesías también. Mi relato se llama Formas en el cielo y surgió de un sueño que tuve en el que estaba mirando el cielo, se suponía que estaba viendo nubes y de repente apareció una lavadora. Entonces resulta que no estaba viendo nubes, sino lo que estaba viendo era basura espacial. Y todo esto yo creo que surgió porque estaba viendo una noticia sobre basura espacial y entonces pues empecé a imaginar un relato en el que había unos niños mirando el cielo, intentando adivinar formas en lo que se suponía que eran las nubes, pero al final resulta que no, que están mirando pues eso, basura espacial que está en el cielo. Y se empieza a ver un mundo pues en el que está lleno de contaminación, en el que prácticamente no hay comida, no hay recursos y bueno, pues de eso trata mi relato. Y poco más, realmente a mí me gusta escribir relato y novela. Tengo algunos relatos premiados aparte de este, pero novela por ahora no he tenido suerte y a ver si cae alguna. Yo cuando empecé a escribir el cuento me inspiré obviamente en Chiclana, creo que es un orgullo el poder escribirle a tu ciudad. Y escribí el Tesoro de Chiclana, que es un chico que va recorriendo Chiclana a través de pistas y va descubriendo cada encanto que tiene nuestra ciudad, desde la Santipetri, la Chiclana Fenicia y bueno, pues al final se da cuenta que es Chiclana la que le dice quédate y mira todos los encantos que tienes a tu alrededor y no te habías dado cuenta. Yo he escrito café. Café, como todo lo que escribo, es algo muy visceral, muy intimista y bueno, es la primera vez que me presento a un concurso de poesía, aunque tengo un libro publicado de prosa poética, que se llama Tratando de Perdonarnos, que también es lo mismo, es muy intimista, todo es como los sentimientos, las emociones y las situaciones que se me presentan y cómo las podemos abordar con cosas muy cotidianas y con emociones súper profundas. Estamos contentos por lo que decía el alcalde, tenemos más participantes que en años anteriores, creo que eso es muy importante, teniendo en cuenta que este certamen empieza a tener ese carácter local. ¿Por qué? Porque hay que poner en el centro de la noticia local a esos autores y autoras que tenemos en la ciudad, invitarles a que desde los centros educativos, ya sean alumnos, alumnas o profesores, profesoras, que siendo jóvenes quieran impulsar. Yo creo además que teniendo el caso de una profesora, es muy interesante que además los alumnos se sientan reflejados en quien le enseña y eso es muy importante porque cuando pasamos tanto tiempo en el aula, al final nos queremos ver reflejados en los adultos que nos rodean y más allá de nuestra familia, los siguientes adultos llegan a ser la comunidad educativa. Así que agradecer que hayáis participado, daros la enhorabuena porque realmente el jurado lo ha tenido bastante complicado este año y invitaros a que seáis ahora embajadoras de este certamen para que cada año tengamos nuevas caras, perdón, ellas tres. Además hay que decir que es la primera vez que participan, con lo cual la enhorabuena doblemente porque hay muchas participantes que han intentado esto durante varias ocasiones y han conseguido los premios en la primera vez que se presentan. Así que todo es posible y con esfuerzo, con dedicación y con las emociones siempre en aquello que se escribe.